Los mexicanos tenemos muchas tradiciones alrededor de la mesa que sería bueno llevar a todos lados. Por ejemplo, podemos discutir de política o sexo. Y aunque a veces pensamos distinto, al final nos arreglamos. Ya nadie se sorprende si cocina papá, mamá o quien sea. Y cuando pedimos tres con todo, nos fijamos en que estén buenos, no en quien los hizo. Así es. En la mesa no importa el género, y menos el deber ser. Cada quien prepara el platillo a su gusto, ¿a poco no? En la mesa, trabajamos en equipo, y nadie se raja. Respetamos a los mayores, a los niños y a los perros. Somos honestos. Cuando llega la cuenta, todos ponemos. Y cuando se necesita, improvisamos mesas para ayudarnos, sin importar de dónde venimos o hacia dónde vamos. Por todo esto, en Cidral Mundet les proponemos algo. Hagamos todo para que estas tradiciones que ya pasan en la mesa sean los nuevos valores de México. Cidral Mundet, hagamos las cosas a la mexicana. Hola, ¿qué tal amigos de Lo que te comes el día de hoy? Les traemos este comercial que, pues, si son patrióticos y por ahí el sentimiento mexicano les llega al corazón, pues hasta unas lagrimitas le va a salir, ¿no? Y es la nueva campaña de Cidral Mundet para el 2020, que, bueno, se llama Hagamos las cosas a la mexicana, o cómo son las cosas a la mexicana, que no es nueva esta campaña, es decir, la campaña tiene desde el 2012, pero cada año, pues, la van renovando, ¿no? Inclusive algunas veces más al año, ¿no? Pero en este caso sacaron este nuevo comercial o este nuevo compendio de comerciales, que es uno grande y, pues, ya después lo hacen en más pequeños. Y, pues, lo que busca es resaltar los valores mexicanos, ¿no? Los valores de nuestro país y de nuestra gente. Esto es porque, pues, actualmente para nadie es un secreto que hay un clima ahí de división medio canijo, ¿no? Entre fifís y chairos y el asunto político y todo este tipo de cosas, pues, han dado una sensación de división en nuestro país. Pero, bueno, Cidral Mundet le apuesta a la mexicanidad, ¿no? Al orgullo de ser mexicano. Y es que, pues, está comprobado que en México siete de cada diez personas, si no es que más, siempre están ampliamente orgullosos de ser mexicanos, ¿no? Se siente una gran identidad con el país. Entonces, pues, apuestan a esto y a la unidad de nuestros paisanos y de nuestra gente. Este es curioso porque, pues, el Cidral Mundet fue inventado por una persona, o lo sacaron una persona que no era mexicano, era catalán. Arturo Mundet, que se dedicaba a los corchos y después ya le buscó ahí y sacó este Cidral, ¿no? Una especie de Cidra gasificada con un proceso de pasteurización y todo este tipo de cosas. Pero, bueno, pues, este es el comercial, este es el comercial. Espero les haya gustado ahí. Coméntenos qué les parece esta nueva publicidad del Cidral Mundet. Y para más publicidad, análisis y todo tipo de información sobre las cosas que te comes y que bebes, pues, obviamente, pues, aquí estamos, aquí estamos en su canal, Lo que te comes. Como siempre, te pedimos que nos apoyes, que le des like y que compartas y que, bueno, nos hagas algún comentario. Hasta la próxima. Bye.